La Hora de Colgar La Hora de Colgar No veo la hora de explicarte quién soy yo Recuperar los momentos que perdimos En el camino, solos tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Y por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Y por ti puedo ser Amor y fe No veo la Hora de Volverte a ver No veo la Hora de Correr Bajo la lluvia No veo la Hora de Pintar Tu desnudez Sentarme a leer un verso que nos una Y que descubra Otra razón para creer Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Y por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Y por ti puedo ser Amor y fe Amor y fe No veo la Hora de Volver No veo la Hora de Volver No veo la Hora de Volver de haber ¡Suscríbete al canal!